Sí, ¿por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora, la sierra es la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Ahora, enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa Que cambia el corazón de la quinceanera Que cambia el corazón de la quinceanera